El Comité Organizador del Frente Amplio por México informó a través de un comunicado que alargó el periodo de recepción de firmas tres días, es decir, hasta el 8 de agosto, después de la caída de su plataforma digital para los aspirantes a la candidatura presidencial opositora. Tras haber habilitado el sistema a las 12 horas de hoy jueves, los organizadores señalaron que el entusiasmo ciudadano, así lo dijeron, inhabilitó la página. Luego de esto, tuvieron que incrementar cinco veces la capacidad de la plataforma para poder dar abasto a las solicitudes. Y es que este Comité Organizador del Frente Amplio por México informó a través de un comunicado, les decía yo, que alargó estos tres días, tres días más por esta inhabilitación. Así es que será hasta el día 8 de agosto. ¡Gracias!